¿Qué es la transición por encima? Hay más fracasos que éxitos en esos 20 años. Y tu hijo anda con unas tablas diciendo que en los procesos electorales se ha subido enormemente. Y en cambio, cada vez que acumulas esa fuerza y te la tiras para la calle o en cualquier otra salida, entonces tienes que comenzar de nuevo porque como juegas todo, nada pierdes. Así es. Pero en este instante se habla de empate catastrófico. Hay gente que dice, no, bueno, pero si la mayoría, el país completo está contra Maduro. Sí, pero Maduro tiene ejércitos, tribunales, CNE, la institucionalidad. El aparato institucional. Así es. De otra manera que no es fácil. Ajá. Guaidó insiste en el TIAR, en la política de la amenaza, en su fuerza que es el apoyo internacional. Los Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima insiste meterse por ahí. Sin embargo, en el momento en que Henry Ramos dio aquella rueda de prensa para apoyar la salida de Garzamblano, dijo, bueno, el gobierno propuso elecciones a cambio de sanciones, pero nosotros no podemos resolver las sanciones porque nosotros somos Estados Unidos. Cuando él dice eso, tú dices, bueno, entonces, ¿con qué cuenta el G4 como presión real? Porque si él no puede manejar la intervención o es una decisión de otro, pues, ¿en realidad con qué cuenta? Y ahí comienzan las dudas. Dicen, bueno, cuentas con amenazas, pero en hechos reales no se le ve el queso a la tostada. Ahora, si todo indica que vamos a la reelección de Guaidó en enero y el gobierno está diciendo, vamos, el año que viene, la única elección que va a haber es la elección parlamentaria, tú estás viendo que dices, ay, ¿cómo paramos eso? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo es que logramos la elección presidencial? ¿Cómo ves todo ese cuadro? Mira, yo veo, en primer lugar, como ciudadano venezolano. Digo, caramba, ¿qué pasa? Que tenemos tanto sufrimiento acumulado, son 20 años de esta tensión, de este conflicto, de esta confrontación y no se termina de encontrar una salida. Entonces, como ciudadano venezolano, yo lo primero que hago es reclamarle a mis líderes, a los del gobierno y a los de la oposición. Señores, ustedes tienen el deber con el país de resolver este problema. No sigamos perdiendo tiempo. Los venezolanos estamos sufriendo mucho, hay que resolver. Y yo creo que lo que hay es que convenir cuatro cosas. La primera cosa, Kiko, es ponernos de acuerdo en medidas que alivien el sufrimiento económico y social. Gasolina, agua, luz, alimentación, energía eléctrica, los servicios básicos, el ingreso, la posibilidad de comprar las cosas en el mercado. El primer punto, oye, ¿cómo hacemos para aliviarle a los ciudadanos, que al fin y al cabo son nuestros mandantes? Los señores del G4 y los señores de la Casa Amarilla y los señores del gobierno, no son otra cosa que servidores, sirvientes del pueblo venezolano. Todos debemos ayudar a que el pueblo venezolano sufra menos. Primer punto. Segundo punto para el diálogo, elecciones. Un coronograma electoral. Vamos a elegir presidente de la República. A mí me parece que es importantísimo que insistamos en que la elección presidencial es muy importante. Es verdad que la que está previsto en la Constitución es la elección de Asamblea Nacional. Pero señores, vamos a poner a un lado la discusión sobre si fue legítima o no fue legítima la elección del 20 de mayo. En todo caso, eso no resolvió el problema. En todo caso, eso no resolvió la crisis. El país necesita un nuevo presidente. El país necesita un nuevo gobierno. Señores líderes del gobierno y de la oposición, pónganse de acuerdo para ver cómo hacemos para que el pueblo venezolano elija un nuevo presidente. Un nuevo gobierno, un gobierno con un mandato legitimado. Tercer punto para la mesa de conversaciones. Las condiciones que permitan hacer de esa elección una elección confiable y que la gente quiera ir y que se retome el apetito electoral. Efectivamente, como lo dice Pedro Pablo Fernández, la oposición cuando ha ganado, ha ganado por los votos. Nunca ha sido por la confrontación y por la violencia, han sido con los votos. Las gobernaciones que se han tenido, la capacidad de discutir de quién a quién en la elección presidencial, el referéndum contra Chávez, la enmienda constitucional. Es la vía, la ruta electoral. No nos equivoquemos. Es la ruta. Ahí es donde somos fuertes. Tenemos 90%. ¿Cómo es que no tenemos organizada a esa gente para lograr el cambio de gobierno que el país necesita? Y el último punto, mi querido Kiko, son las garantías que hay que ofrecerle a los actores de que al pasar esto habrá un ambiente que permita un gobierno de unidad nacional que aborde la solución de los problemas. Porque si después de esto cambiamos a Maduro por Perico Pérez en la presidencia, en Miraflores, y le hacemos la vida imposible y un clima de confrontación y se mantiene esta especie de guerra civil verbal que tenemos y a veces física, bueno, los problemas no se van a resolver. Ah, ¿y cómo se hace para lograr primero una sola dirección? Que pueda tener claro por dónde va y no esta cosa que cada cual jala para su lado y toda la carretera no se mueve. Cuando el G4 controla la asamblea, es la actual dirección, tiene a Guaidó, que es el líder más respetado de la oposición, con mayor popularidad. ¿Cómo se hace para que en vez de negarse, tú no eres oposición, tú sí, no sé, y calificarte, haya encuentro? ¿Por qué es tan difícil eso? Yo creo que el tema de la oposición, y es la experiencia de todos los países donde la transición de una dictadura a una democracia si ve exitosa, es inclusión, amplitud. El G4 debería tener vocación de ser G5, G10, G20, G25, y no como yo a veces me da la impresión de que preferirían ser G3 o G2 o G1. No, no, oye, hay que abrir, construir una gran alternativa nacional que unifique la voluntad de cambio de la adoromadora mayoría de los venezolanos. Señores, es incluyendo, es sumando, es multiplicando, no es restando ni dividiendo. No es estar perdiendo tiempo en peleas laterales. No, que tú eres un colaboracionista. Mira, hay opositores con más intensidad, con menos intensidad, con más gritería, con menos gritería, pero todos queremos construir un nuevo gobierno y construir un nuevo país. Incluyamos a todo el mundo la unidad nacional, y es que tenemos que prepararnos además para una política de unidad nacional que tome en cuenta el factor chavista que existe en el país. Aunque a uno le resulte difícil entenderlo, las encuestas demuestran que hay un porcentaje de venezolanos que se sigue considerando chavistas. Bueno, esos señores no los podemos excluir de la faz de la tierra. A esos señores hay que incluirlos, y tenemos que construir una gran unidad nacional. Vamos a ir al corte, pero yo te quiero preguntar. Eduardo Fernández, Rafael Caldera y Álvaro Espaz, era papá con sus hijos. Pero eso terminó mal, porque después de todo lo que ocurrió, cuando regresemos, cuéntame qué conclusión sacaste de esa relación. Siempre me he preguntado. Ya regresamos.